Hola chicos, soy el profesor Alejandro. ¿Cómo están? ¿Ya están haciendo su tarea? El día de hoy vamos a trabajar el paisaje sonoro. El paisaje sonoro es la representación de un lugar o situación, pero solo con sonidos. Cuando vas a un lugar como el bosque o la playa, utilizas tus sentidos para poder apreciarlo. ¿Sí recuerdas cuáles son esos sentidos? Claro, la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. ¿Qué pasaría si por un momento solo pudieras ocupar el oído? ¿Podrías reconocer el lugar donde estás? ¿Fue fácil? Te voy a ayudar. Vamos a separar los sonidos. Primer sonido. ¿Ya sabes lo que es? Segundo sonido Tercer sonido Cuarto sonido Quinto sonido ¿Fue más fácil así? ¿A qué lugar pertenecen estos sonidos? Así es, una granja. Si supiste la respuesta ya sabes que es un paisaje sonoro. No olvides hacer tu tarea. 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 Gracias por ver el video